¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Muchachos, comieron completos. Comieron chile esta mañana. ¡Buenos días! Bueno, miren, vamos a trabajar en este seminario sobre la hermandad de Asclepio, la gran hermandad de Asclepio. Es mucho lo que tenemos que informarle. Todo es bueno. Todo es de ayuda para sus vidas, para la ayuda de sus familiares. La hermandad de Asclepio tiene en abril, el, creo que el 21 de abril de este año, se cumplieron 24 años de haberse fundado, de haberse descargado 24 años trabajando en hospitales por la curación en centros de atención de salud pública a todas las personas. Lo que vamos a hablar aquí es la parte de la curación y la salud desde el punto de vista metafísico. ¿Cómo nosotros podemos utilizar todo eso para ayudarnos metafísicamente? ¿Sí? ¡Bien! Entonces aquí tenemos el libro Curación Metafísica. Quiero decirles algo. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Óiganmelo bien. Pero óiganmelo bien de verdad, ¿verdad? Porque una falla en esto lo puede conducir a la cárcel. ¿Por qué lo puede conducir a la cárcel? Porque aquí hay colegios de médicos. Los médicos tienen reglas y leyes. Mi persona responsable que escribió eso, lo escribí totalmente supervisando de que no contraviniera ninguna ley de ningún colegio de médicos de ningún país del mundo. No sé si me están entendiendo. Por lo tanto, inventar algo sobre lo que ustedes van a leer allí y las prácticas de eso puede estar contravenido con un colegio de médicos. Y lo estoy diciendo con toda la fuerza y con todo el poder porque ya tenemos denuncias y demandas de personas que han alterado lo que está aquí y tuvimos que levantar un informe a nivel de los colegios de médicos. Se está pasando para todos los países que nosotros no somos responsables de la mala praxis que hagan de esto. Porque con la salud no se juega. Esto es para curar. Y hay personas que han utilizado este libro, han inventado cosas y andan enfermando a la gente. Tuve el caso en Caracas de un estudiante que contravino lo que está allí y se murió. Pero no porque yo se lo dije ni se lo dijo ningún facilitador de metafísica. Él mismo inventó no tomar determinadas medicinas, hacer esto, hacer otro y se nos murió con el dolor de nuestra alma porque era una persona querida para nosotros. No es que se murió porque utilizó mal el libro, se murió porque no se tomó los remedios. Y ahí dice que hay que seguirse tomándose los remedios aunque usted haga los miles de tratamientos. No sé si me están siguiendo. Lo que está ahí funciona. Funciona bien. No le hace daño a nadie, pero no lo altere. No lo altere porque ya les voy a hablar de las alteraciones. Muy bien. Seguimos. Bien. Este es el programa de la hermandad de Asplegio. Son 16 actividades que se recibe una cada semana. Si son 16 actividades, ¿cómo cuántos meses tenemos? Cuatro meses. Pero siempre por allí hay como que un día de fiesta, esto y otro entonces está entre cuatro o cinco meses para usted recibir el curso completo. Y si usted es facilitador, poder dar ese curso completo entre cuatro o cinco meses. Ustedes lo pueden tomar. Quiero preguntarle a los facilitadores que hay aquí. ¿Quién está iniciando este curso? Que lo esté comenzando. ¿Ninguno lo está comenzando? ¿En cuál la gente que está dando? No, no estoy diciendo dando. Comenzando. ¿Cuándo se comenzó en septiembre? En septiembre. Va a comenzar aquí un curso con datos de verdad. Ahora les damos la notificación. Si ustedes pueden hacerle, que eso se hace rapidito ahí a ustedes, una nota y la ponemos en pantalla para que agarren el curso desde el principio. ¿Sí? Después le dan los datos y te los colgamos allí para que tomen el curso desde el comienzo. Entonces, aquí están todas las clases. Dieciséis, se va a estudiar la forma de mentalizar la salud, el Cristo sanador, yo soy salud, rayos verdes, armonía y salud, servicio de curación, hermandad de Esclepio, madre María, José Miguel Hernández, cuerpo etérico, siete chakras. Hasta el diez, todo eso lo pueden hacer sin ningún peligro de nada. donde pueden tener peligros es con los siete chakras si me alteran la información. Abran, hay una puerta que se está abriendo, ponle algo allí, un taco de papel. ok, bien, gracias. Los chakras no se tocan, los chakras nadie se mete con ellos y les voy a decir el primer asunto que tuvimos que denunciar con respecto a los chakras. en la práctica de el reiki, ¿verdad? Se trabajan, no es que se trabajan, se hace alguna alusión a los chakras. Lo hace un solo reikista, una persona que está haciendo el reiki, sobre un solo paciente. Lo que sucedió es que han hecho algo que no sé de dónde es que no voy a decir la palabra, de dónde demonios, por eso es del demonio. No, no se rían porque es feo, es del demonio, de verdad. Se les ocurrió a alguien poner a una persona a irradiar en un chakra en un paciente, a otra irradiando en otro chakra, a otra persona irradiando en otro chakra y otra persona irradiando en otro chakra. No sé si me están entendiendo. Una persona con las manos un paciente aquí, otra persona distinta con las manos aquí, otra persona distinta y eso enferma, eso daña, eso saca a las personas en trance, eso es rugería, eso es magia negra, eso es enfermar a una persona y eso no lo dice Rubén Sedeño. y estoy trabajando con un médico muy importante, graduado con muy buenas glorias en la medicina y está al tanto de todo esto y estamos haciendo la declaración a nivel de todos los colegios de médicos porque eso enferma, daña y las personas que vienen inocentemente a buscar curación les hacen eso y le están dañando su salud, su psiquis que es peor todavía. El otro peligro bueno en la aromaterapia bueno la musicoterapia en la gemoterapia en el reiki. Señores el reiki que lo hemos visto también y esto es un disparate que ni los reikistas lo hacen y que en la metafísica no lo hacemos el reiki es una sola persona dándole reiki a una sola persona eso es estar poniendo 3, 4, 5, 10 personas haciéndole reiki a una persona a la vez eso lo que hace es confundir enredar y hacer daño psíquico a la persona y nosotros en la metafísica eso no lo hacemos no nos hacemos responsables ¿quién va a dar reiki en la metafísica aquí? ¿en todos los cursos? ¿nadie? a la metafísica aquí a la metafísica aquí no, en el curso no se va a dar reiki nadie va a dar reiki bueno quiero advertirles eso y luego recibir el reiki es con una persona que uno escoja que uno conozca porque ahí está dicho usted no se puede dejar poner las manos para que lo irradien por ningún desconocido porque puede ser una persona con problemas puede ser una persona que esté mal y te va a irradiar eso y muy lejos de hacerte bien te va a enfermar y eso está muy claro en el libro yo lo digo por aquellas personas que se ponen hasta rifando reiki o sea que hay un reikista o dos o tres o cuatro y si ahí vamos a rifar quien va a recibir reiki con este o con aquel no se metan en eso eso es mala traxis del reiki y eso enferma porque usted no puede dejarse poner las manos encima por una persona que usted no conozca no lo haga métanselo en la cabeza no lo hagan porque les puede hacer brujería magia negra y yo no voy a ser cómplice ni culpable de nada de eso porque yo trabajo para las fuerzas de la luz 45 años llevando una hoja limpia de trabajar solamente para la luz y el que se somete a eso de que cualquiera está dándole reiki a cualquiera es una puerta al astral a la brujería la magia negra y me perdonan que yo empiece el congreso por aquí pero la metafísica funciona y la metafísica le ha ido bien precisamente porque uno se pone a corregir los errores para que el asunto marche derechito y se puedan beneficiar no sé si después me puedo acordar de alguna otra cosa que hay que corregir seguimos entonces la medicina alópata es la que ustedes practican cuando van para casa el médico la que ustedes compran en la farmacia la procuración metafísica no sustituye la medicina alópata no apoya su sustitución ni niega su uso es solo una propuesta a ser considerada esto hay que decirlo en todas las clases porque contravenir esto es una demanda del colegio de médicos esta la medicina metafísica es una propuesta no vamos contra la medicina de los remedios por decírselo en criollo en mexicano no vamos contra los remedios usted sigue tomando su remedio ahora se puede hacer su servicio de curación se puede hacer su reiki utilizar su perfume todo eso y usted sigue con su remedio cuando el médico le diga a usted que no tome más remedio porque te curaste ya no sabe que fue por la metafísica pero dejas de tomar el remedio porque el médico te dijo que no lo tomaras más les voy a dar el caso tenemos el caso en Nueva York una persona con SIDA HIV esta persona por supuesto es metafísica hizo todos sus tratamientos y le fue disminuyendo el SIDA le fue disminuyendo y llegó un momento donde no lo necesitó más y le suspendieron toda la una cantidad de pastillas que toman diarias y no tomó más pastillas pero porque el médico le dijo no lo tomes más y se lo tuvo que pasar por escrito él sabía que era por la metafísica pero la metafísica no le va a decir no tomes más pastillas y le seguimos la curación metafísica no practica el curanderismo el curanderismo con todo el respeto soy folclorista respeto el folclor mexicano el folclor andino que se hace en el Perú en Ecuador en otros sitios y todo eso pero curanderismo es lo que ustedes ven en el Zócano que vienen los sitios con las plumas y el asunto y todo eso eso lo respeto la parte folclórica pero eso nosotros aquí no lo hacemos eso de estar dando vueltitas y danzas y estar rodeando una persona tres, cuatro, cinco eso es curanderismo el curanderismo es sinónimo de brujería yo no hago brujería ni la respaldo por si acaso hay médicos aquí en la sala no una sola tú y tengo ah y por qué no me levantan la mano bien tengo psiquiatras psicólogos levanten la mano bien perfecto si me están siguiendo creo que están calibrando la seriedad de mis palabras para que también calibren la metafísica por lo que estoy diciendo no es curanderismo no es chamanismo porque hay muchas personas muy vestiditas se piden de la hermandad de Esclepio se ponen el manto de la hermandad de Esclepio y están haciendo chamanería que si rama que si cosa lo hemos visto en fotos y las tenemos archivadas tú lo sabes tengo mi archivo porque un día hay un problema yo voy a sacar mi archivo con las personas que están haciendo eso nosotros no practicamos la chamanería no hacemos rituales no hacemos danzas para nada aquí el que quiera danzar yo soy músico y soy artista que se aprende el lago de los cines de Chaikó pero eso está danzando ahí haciendo chapucerías nada de eso no hacemos mantras hindúes vi un disparate y lo tengo que denunciar también para la conexión con el alma se hace el OM el OM es un mantra generador genera fue lo que generó el universo si usted le hace el OM a una persona enferma si tiene sida le da más sida si tiene cáncer se le pone más grave el cáncer y he visto en nombre de la hermandad de Ascremio poniéndose a hacer OM que si en la oreja que si no sé en dónde no sé cada caso es distinto no se hace en mantra de OM a ninguna persona enferma porque lo vas a enfermar más y los que hacen eso nos están llevando por nuestros libros no hacemos mediunidad no hacemos trance porque se ha visto también algunas prácticas de la hermandad que la gente se va del puerto nosotros no propiciamos nada de eso eso es brujería magia negra sino la utilización de facultades mentales y el poder espiritual por medio de la oración y el decreto así de simple decreto oración mentalización esos señores si no se curan con eso bueno no voy a decir nada pero mal no les va a hacer a nadie ¿estamos? que queden estas pautas bien claras seguimos entonces no hacemos nada que se parezca a esto de chamanería seguimos por ahí hay una onda tengo que denunciarla porque hay algunos metafísicos que no sé por qué motivo están metidos en esto se van a reír yo les agradezco que no se rían porque es serio pero da risa el asunto que están canalizando mensajes de la ballena madre una ballena que da mensajes que la consideran una maestra ascendida la guardiana silenciosa de la tierra eso es mediunidad brujería y nosotros no lo hacemos y hay personas metidas en la hermandad de Asclepio que están utilizando esta información seguimos y mucho menos lo de las gotitas de agua que ese es otro disparate que van para allá para la Antártida y agarran 12 gotitas de agua después esas 12 gotitas de agua van y las vierten en otro estanc cogen 12 gotitas más y las echan en el tanque del edificio donde viven y que para purificar la tierra y para hacer ascender la tierra eso es mentira eso es chapucería lo que si puede suceder es que una persona con HIV que le caiga una gotita de sangre a esa agua puede contaminar y darle HIV a todo un edificio eso es lo que va a pasar y el que promueve ese tipo de cosas si pasa eso señores es culpable de la muerte de todas esas personas ¿vieron por qué al principio les dije que esto era muy serio? lo estoy enseñando bien pues nosotros nos ocupamos es de esto señores de la mente todo el mente mentaliza tu salud seguimos haciendo decretos la personalidad es la que se enferma tu espíritu nunca se ha enfermado te duele la cabeza te duele el corazón te duele una oreja te duele el dedo chiquito del pie izquierdo es tu personalidad porque a tu espíritu a tu alma no le llega ninguna enfermedad no le duele nada seguimos bien las enfermedades son apariencias ¿por qué? pues tu espíritu es salud y eso es lo que nosotros hacemos más nada invocar la fuerza del espíritu del yo soy para que se manifieste esa salud en ti todo lo demás es chapucería claro usamos un poquito lo del reiki pero es un reiki muy simple muy sencillo el reiki se practica es en camillas eso está dicho en el libro no se hace ni de pie ni sentado ni arrodillado yo no sé tantas cosas que inventan en una camilla se pone un paciente y ahí un solo reiki va haciendo todo el reiki seguimos bien sacarle la atención a las enfermedades no seguir pensando si a usted le duele el corazón le duelen los riñones le duele la próstata le duele lo que sea sacarle la atención a la enfermedad muy bien muy bien entonces los pasos para la curación son tener fe que la curación se va a producir que te vas a curar saber qué hacer en el proceso de curación qué pasos tienes que dar amar la curación y los seres que trabajan en ella por ejemplo Asclepio que es el río de la medicina mantener el cuerpo puro por fuera y por dentro con alimentación sin cadáveres ¿ustedes se bañaron hoy? ¡sí! y yo sé que el que no se bañó nos lo va a decir ¿por qué se bañaron? para estar limpio porque no quieren estar sucio ¿y por qué se andan limpios por fuera? ¿por qué se ensucian por dentro? ¿tú has visto un perro muerto? ¡sí! ¿verdad? y tú te le acercas y tú te te pasas el perro muerto así por todo el cuerpo ¡no! ¿no verdad? te da asco ¿verdad? bueno igualito ese perro muerto es una vaca muerta un toro muerto una gallina muerta y por fuera no la quieres ¿y por qué te la comes? piénsenlo están comiendo muertos están comiendo cadáveres ¿y tú crees que te vas a quedar bueno y sano? ¿comiendo muerto? no mi amor te vas a enfermar así que lo primero es una dieta sana pero para quitarse la carne eso no es así a lo loco porque el cuerpo tiene una manera el que come carne digiere la comida de una manera y el que no come carne la digiere de otra por eso es que en ambos casos por ejemplo un vegetariano come carne se enferma una persona carnívora se mete a vegetariano porque el cuerpo tiene una manera de metabolizar todo eso distinto cuando se come carne la digestión es más lenta es bueno que aquí hay problema y cuando se es vegetariano la digestión es más rápida y el cuerpo le saca más alimento más nutrientes a los alimentos que cuando se es carnívora entonces hay que ir poco a poco primero se quitan las carnes rojas después se pasa un tiempo con carnes blancas después se quitan las carnes blancas después se sigue con el pescado hasta que terminas completamente vegetariano y siendo vegetariano yo soy vegetariano me cuido mucho como muchas frutos secos que tienen muchas proteínas hay que saber cuidar sobre todo la proteína es muy importante bueno entonces cumplir con lo que científicamente se recomienda no alterar lo que digan los médicos miren si el libro está documentado siempre pongo la medicina la medicina normal la medicina académica científica de por medio mantenerse en paz y tranquilidad confiando transmutar todo lo negativo perdonando muy bien entonces nunca más vas a afirmar me duele aquí me duele allá estoy enfermo de esto estoy enfermo de lo otro estoy sufriendo esto estoy sufriendo lo otro porque si lo afirmas se te da la manera de ir limpiando el subconsciente de enfermedades es la siguiente primeramente rechazar toda enfermedad como diciendo le quito poder ¿cómo van a decir? le quito poder tú no tienes poder tú no tienes poder yo no lo acepto yo no lo acepto hay muchas maneras de negar esas cosas negativas bien le quito poder ahí está yo soy salud seguimos yo no acepto nada que sea menor que la salud esa es otra afirmación díganla yo no acepto nada que sea menor que la salud les quiero decir algo en un enfermo en un hospital diciendo estas cosas le va a producir un efecto maravilloso y si ustedes tienen alguna dolencia alguna enfermedad les hagan la prueba bien entonces vamos a comenzar a hablar y a decir salud vida alegría bienestar muy bien seguimos entonces vamos entonces al capítulo del Cristo sanador el Cristo es tu alma es Dios dentro de ti Él es salud y Él tiene la capacidad de sanar seguimos pero mucho cuidado que se nos murió el otro día fue porque Dios Jesucristo lo iba a sanar Jesucristo lo iba a curar no se tomó tenía HIV no se tomó más la medicina y se murió no saben la frustración que sentimos todos porque agarró el rábano por las hojas ¿ves a ese rábano? agarró el rábano por las hojas usted sigue haciendo su tratamiento pero usted se sigue tomando su remedio muy bien entonces aquí está explicado el Cristo el Cristo no es un ningún corazoncito con tres llamas ni es un loto con doce pétalos olvídense de todo eso es un estado de conciencia pero el gran pelo yo le digo a usted el que viene aquí por primera vez que no sé quién es que es un estado de conciencia y dice bueno ¿y cómo es eso? no sé ni se le ocurre un estado de conciencia que está mal a lo mejor ni entiende la palabra estado de conciencia entonces le tengo que hacer el dibujito y eso fue lo que hizo Cody Mendes cuando dibujó el Cristo un corazón con tres llamas ahí está lo que no yo dibujadito tengo ay sí que bueno mira ahí se los tengo bien explicadito para que usted lo entienda aquí está nuestros cuerpos son tres el físico y el etérico que es de moradito que está aquí el físico es el que tienes ahí sentado el etérico es el que le da la vitalidad después está el astral que es el que te da las emociones y después está el mental que es el que te produce la facultad de pensar todo eso se tiene que alinear con el Cristo el Cristo te lo dibujé aquí así un loto con tres llamitas adentro azul, dorado y rosa que son los tres aspectos de Dios eso es cierto pero esa llama triple que está allí que son tres estados de conciencia también pero que lo tengo que representar de alguna forma por eso te pongo tres llamitas se protege contra las cosas negativas y ese es el loto que la mayoría de las personas lo tienen cerrado y por eso es que el Cristo no se manifieste el Cristo no te sana el Cristo no te ilumina el Cristo no hace nada en la mayoría de las personas porque lo tiene encerrado en ese pétalo eso que dice la gente no estudies más que tu Cristo te enseña no tenemos más remedio que tu Cristo te sana eso es mentira porque ese Cristo está envuelto en ese loto en ese loto es parecido un loto digamos de energía que no permite que el Cristo actúe está encerrado y hermético él solamente puede comenzar a actuar cuando esos pétalos se abren y esos se abren bueno tienen que estudiar mucha metafísica perdonar mucho para llegar a tenerlo manifestado muy bien y puedes entonces decir yo soy salud perfecto muy bien ese yo soy salud también es un tema del libro ante cualquier temor a enfermedad o alguna enfermedad di primero yo no acepto esto ni para mí ni para nadie ¿cómo lo vas a decir? yo no acepto esto ni para mí ni para nadie y luego vas a repetir yo soy salud porque Dios es salud y le digo a todo virus que ahora de aquí tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie por el más grande poder que Dios se envíe y suéltete no es de luz luz alfífera luz de salud luz de Dios muy bien entonces siempre afirmar que estás bien que estás saludable como por ejemplo aquí dice yo soy ¿vamos todos? yo soy un ser saludable muy bien entonces después se van a encontrar ustedes con el rayo estoy trabajando sobre los rayos fuertemente la psicología de los rayos porque muchos de ustedes a lo mejor no han oído hablar de los rayos y hablan del rayo nada más y se quedan con la palabra rayo verde ni manifiestan la verdad ni manifiestan salud ni manifiestan curación si ustedes realmente saben el rayo verde con mirar a una persona la pueden sanar sin hacer nada sin hacer ningún decreto sin nada la sola presencia de ustedes se lo digo por experiencia la experiencia doble he sido beneficiado como paciente de esto no solamente la presencia de un ser con conciencia de rayo verde he sido sanado y también lo otro manifestar esa salud prácticamente con la pura oración incluso casos de quirófano o sea o sea que por medio de esa sanación no ha tenido la persona que era un quirófano después si hay tiempo me siento animado les digo algunas historias bien entonces el rayo verde está en la quinta quinta esfera de tu cuerpo causada ahí tienes tú todo el rayo verde no es decir rayo verde es curar no es decir rayo verde es actuar estar con la verdad no es decir rayo verde es estar consagrado y puede que no lo menciones y lo manifiestes porque entonces hay el que lo vive mencionando y no lo manifiesta y existe el al revés que lo manifiesta y no lo nombra pues los maestros los nuestros no sé los de los demás están en la segunda opción sanar ser la verdad curar aunque no los nombres a ellos y aunque no nombres los rayos no sé si me entendieron pero mi deber es instruirlos y por eso les hablo del rayo verde pero ya les hago esta aclaratoria bien el maestro que rige el rayo verde es el maestro y la guión pero él no está interesado ni que lo sigan ni que lo invoquen ni que lo llamen ni que pongan la foto de él como ustedes verán nuestro campo de fuerza no tiene ningún maestro porque yo prefiero que sean ellos en persona los que vengan y no al revés que tenga la foto de ellos aquí y que no vengan no sé si me entendieron a mí lo que me interesa es su radiación la presencia de ellos vivos no un cartoncito pintado con la foto de ellos claro el cartoncito pintado con la foto de ellos al tú verlo no estás viendo ellos sino lo que está detrás de la foto lo que está más allá de la foto que es la presencia genuina de ese ser de luz y la pinturita te ayuda es lo mismo que la pintura del Cristo que les enseña ahora eso te ayuda eso despierta en ti la conciencia pero no es el Cristo la foto de la guión no es la guión seguimos y esto se energiza por supuesto los días jueves que generalmente los días que se hace los servicios de curación y la hermandad de Esclepio y por eso también los jueves los vestimos de verde nosotros hay personas allí que he visto que han venido de cualquier color incluso unos vestidos de negro nosotros sabemos que el negro no es buena influencia no es buena vibra mañana es el rayo azul es domingo vengan azul para que ustedes vean como la radiación del salón se va a poner a tope la buena vibra del salón se pone tremenda porque los colores irradian energía esto lo sabe porque el pintor el pintor es un pintor fino de cuadro y los colores irradian irradian y el negro irradia es negación del color negación de la alegría y psicológicamente hace daño para la salud psíquica seguimos la voluntad de Dios es salud seguimos bien armonía y salud mantener una esfera armónica un entorno armónico ustedes llegaron hoy aquí hay un protocolo lo primero que debe haber en el protocolo es armonía de la gente del protocolo me sucedió una vez no una vez como dos o tres veces que he tenido personas de protocolo y se caen y le enyesan un pie y siguen en sus facultades completas porque no le impide el pie enyesado y la muleta pero yo no lo puedo poner en protocolo mientras esté así ¿por qué? porque yo necesito que esa persona irradie armonía espero que se sale que se cubre y después lo pongo en protocolo igual con una persona que tenga un brazo quebrado que tenga cualquier problema porque tenemos que irradiar armonía ese salón tiene que estar armónico no sé si ustedes vieron el piso ¿de qué color es? blanco predominantemente blanco ¿las paredes? blanco bien y como ustedes han visto en el campo de fuerza no hemos puesto nada ya se los dije por qué yo prefiero que ellos vengan ¿por qué hay una copa? porque ellos han dicho los maestros que la copa es para ellos recibir que ahí se deposita toda la energía de los decretos ustedes están haciendo decretos ahí se deposita toda esa energía y ellos la chupan de él y al revés todo lo que ellos nos quieran dar nos lo ponen ahí para irradiar con nosotros esto lo usa la iglesia católica la iglesia católica usa la copa que es el triángel tiene que haber armonía pero así como aquí hay armonía y también no se fuma no se come no se toman apuntes para que ustedes estén armónicos igual debe ser tu casa armónica seguimos entonces vamos a ver este decreto yo soy un hijo de Dios puro y perfecto y no tengo por qué de la enfermedad porque Dios no se enferma Dios es salud Dios es salud ¿ustedes han visto a Dios enfermo? no ¿lo han visto cojo? no ¿lo han visto choreto? no ¿sin una oreja? no ¿sin la lengua? no ¿sin nariz? no ¿sin dientes? no Dios está completico bueno yo no sé eso es lo que se ve está completico hay cosas que no se ve y lo que no sabe entonces más o menos Dios tú lo ve completamente está perfecto entonces ¿por qué tú tienes que estar enfermo si tú eres hijo de él? tú también tienes que estar completico perfecto puro y perfecto y Dios puede hacer el milagro de que a ti eso que te falta o ese órgano que está dañado él te lo sabe seguimos bien entonces viene el servicio de curación señores este servicio de curación han pasado cosas tremendas con él me acuerdo el primer día que hicimos el primer servicio de curación y la llama se puso de color verde toda era verde nosotros hacemos algo que se ha hecho desde tiempos inmemoriales que es escribir el nombre de la persona y bajo el servicio se incinera el papelito y eso produce un efecto les voy a contar algo esto fue prácticamente creo el servicio de curación por esto que les voy a contar ahora soy cantante de ópera trabajo con la voz y no sé por qué pitos y por qué flautas agarré una fonía pero casi que no podía hablar fui al foniatra fui al otorrinolaringólogo todos me recetaban esto me recetaban lo otro me veían por acá me veían por allá y ninguno me pudo curar así pasé una semana un mes dos meses señores y lamentablemente un año no había remedio no había médico no había nadie que me curaba qué me estaba pasando no lo sé llegué a Shambhala cuando estaba viva el complemento de Serapis Bey y ese año entraba como espíritu envolvente Amida Buda Amida Buda tiene una llave tonal que es Mon coeur saffre etavo lo tendrán por ahí se lo tienen y lo buscan lo pueden poner bien sucedió un problema en Shambhala todos los músicos que tenían contratados algo pasó y no pudieron ir se perdió eso y ellos estaban desesperados su músico su cantante de ópera graduado un conservatorio tengo cinco años de piano y en un momento determinado pues yo los veía todos desesperados me acerqué a una venezolana que tenía mucha influencia allí llamada María Luisa Rodríguez y le dije María Luisa yo no sé mucho piano hoy cinco años de piano no es mucho pero son cinco años cinco años algo yo estoy a la orden ay que bien que maravilla y me dice pero tenemos un problema es la llave tonal de Amida Buda le dije mira no no papá mon coeur sa está guau esto no esto no es la canción que recompuse Amida Buda la recompuse ese año pero no tiene nada que ver con lo que estoy cantando ahora bien entonces esa es esa es es para mí eso soprano y me dice María Luisa que el problema era esa área les mira primero que nada esa no es para mi voz yo soy barito no yo te la cantar aunque no es para mi voz creo que puedo pero necesito la partitura y tengo esta afonía que no se me quita un año he ido a todos los médicos y ella me dijo ella era muy fuerte ella no era una mujer agradable nunca fue una mujer agradable yo la quería porque al no ser agradable era seria la gente dulzona agradable puede que sea hipócrita pero una persona de mal carácter jamás era hipócrita ¿está la hipócrita de qué? la hipócrita de mal carácter no existe ahí ella me demostraba su honestidad ahí ella me demostraba su seriedad y en esto es muy importante la seriedad así que no se confíen de esos facilitadores dulzones que todo está bien que todo está bonito búsquense el fuerte el terrible ese es el bueno porque ese nunca te quiere perder ese no te va a traicionar jamás bien bueno que bello que belleza bueno María Luisa me dice mira Rubén la partitura ella hablaba así mira Rubén la partitura no hay problema la mandamos a buscar a Nueva York y lo de tu voz son los de menos ¿cómo que los de menos? ¿qué fue María Luisa? es mi voz me dice no te preocupes por eso pero está loca consiguieron la partitura yo revisé la partitura y le dije si no hay problema la puedo cantar pero estoy roca me dice no te preocupes a las 3 de la tarde oígame bien a las 3 de la tarde te acuestas y pones tu mente receptiva que aquí vamos a hacerte un servicio de curación yo les voy a decir algo yo soy metafísico porque no creo en nada porque incrédulo esta me va a curar a mí con unos decreticos que los médicos no me han podido curar tan loca pero de todas maneras fui y me acosté las brujas no existen pero de que vuela y me acosté me quedé dormido cuando volví hice así tenía la voz perfecta lo que no me pudo curar nadie me puse a ensayar y el 31 de diciembre entrando a mi da Buda canté déjala 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 mismo no me la quites canté mon coeur sabré tabou quiere decir mi corazón se abre a tu voz de la ópera Sansón y Dalila de Camel Sansón eso me dio a mí la pauta de que el servicio de curación funciona y por eso le tenemos fe te hicieron un servicio de curación aquí pero no quemaron los papelitos porque creo que aquí no se puede quemar papelitos pero en los centros se pueden quemar los papelitos eso es como digamos lo más atrevidito que hacemos en cuanto a hacer un ritual más nada no danzamos no andamos poniéndole las manos a la gente de los chakras no ha sido nada de eso pero en los papelitos se los quemamos además eso lo sé de antes en Silent Unity en Estados Unidos en California fundado por el papelito pone los nombres de todos los pacientes y las enfermedades y les van poniendo las oraciones dirigiendo las oraciones esos papelitos y la gente se sana eso existe yo lo he visto y más por lo que les conté me he visto ahora con este servicio que nosotros hacemos a mi cual que sean ustedes ahora tenía un estudiante con una señora con su madre con un cáncer terminal le daban 15 días a un mes para moverse pero quería hacer una última operación a ver qué pasaba y el hijo empezó a hacerle el servicio de curación en la clínica y le quemaba el papelito con el nombre le hacía servicio y le quemaba el papelito con el nombre y la mujer empezó a vomitar negro 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 la abrieron para la operación en la operación y cuando la abrieron no tenía el cáncer y la señora siguió viviendo no sé perdí perdí de vista a la señora pero hasta el otro día estaba vivo por ahí funciona solamente les quería decir eso bien la curación es una realidad manifestándose en mi vida ahora esto es un hecho ahora y nadie lo duda es una de las afirmaciones que se hace vamos a hacerla la curación es una realidad manifestándose en mi vida ahora esto es un hecho ahora nadie lo duda yo no tengo que hacer que la salud de Dios se manifieste en mí en la expresa zona y la observo llenándote de vida y dando resultados ya seguimos bien hermandad de Asclepio bueno entonces la hermandad de Asclepio ah yo creo que tengo fotos esta es la foto de Asclepio que ustedes tienen en la puerta ¿hay copias para que la gente se las lleve? no esta no hay otra de Asclepio ok hay otra de Asclepio si se lo quieren llevar mañana es que les voy a enseñar algo con la foto de José Reburo Hernández pero no les voy a decir nada hoy porque es de espanto y brínculo de mañana les va a encantar bien entonces la foto de Asclepio Asclepio es el dios de la medicina los Asclepíades son los que se encargan de curar a través de los poderes sanativos de Asclepio y han existido muchos lugares en la Grecia antigua en la Roma antigua dedicados a la curación mi persona prácticamente los han dado casi todos pero por allí les voy a enseñar a los que les va a encantar bien seguimos este es el pintor que es Fran Alvarado con la pintura de Asclepio seguimos esto es uno de los programas de actividades pues la hermandad de Asclepio y puede ser dirigido por el facilitador pero por un facilitador esto no es aparte de la metafísica si en un grupo hay un director del grupo coordinador del grupo y hay un estudiante un facilitador alumno del que quiera dirigir la hermandad de Asclepio la hermandad de Asclepio no está por encima de la metafísica primero está la enseñanza metafísica y de segundo está la hermandad de Asclepio de tercero primero está la enseñanza lo digo porque hay personas que han tomado lo de la hermandad de Asclepio con tanta furia que pareciera que la hermandad de Asclepio es más importante que la metafísica sin metafísica no hay hermandad de Asclepio la hermandad de Asclepio existe porque existe la metafísica porque sus principios están fundamentados en los conocimientos de la metafísica o sea primero hay que estudiar metafísica para después estudiar la hermandad de Asclepio y nadie se me va a alzar aquí porque el director de la hermandad de Asclepio me pasó algo en otra parte bueno estoy contando todos los disparates que ha pasado que una Asclepia empezó a decir en un lugar donde un estudiante que estudia con mi persona verdad no es muy aventajada esa persona es un hombre y tiene una alumna que empezó a recibir todo lo que hermandad de Asclepio y ella da clase y ella empezó a corregir a mi alumno es decir eso no se dice así porque el doctor fulano que vive en la Argentina lo dice asado y lo dice sacochado y empezó a regañar y le dije un momento usted no me va a regañar un facilitador de metafísica porque usted es la hermandad de Asclepio primero va el maestro de metafísica y después el director de la hermandad de Asclepio bien esta es la señora Ijía que es el complemento de Asclepio es curioso porque Ijía lo que quiere decir es salud o sea tú puedes decir Ijía, Ijía, Ijía salud bien ahí está la llave donada Ijía oír esto produce curación estamos haciendo decimos el disco de la hermandad de Asclepio tú lo tienes no pero vamos a a tenerlo con todas las llaves tonales de curación bien seguimos y ese es el manto de la señora Ijía yo no me acuerdo de donde salió eso pero debe estar en uno de los libros de los maestros y nosotros los hacemos por allí se pusieron querían desautorizar la hermandad de Asclepio y una señora se puso a decir ay pero ese manto es invento de Rubén Sedeño sí no solamente mío de la costurera también ¿por qué? pues señores eso lo hicimos nosotros en base a que existe un manto entonces uno lo ha hecho digamos como añorando o evocando ese manto y resulta señores que muchas veces que por tener ese manto algunas personas se han curado ¿qué les puedo decir? entonces podemos decir yo soy el manto verde de curación de la señora Ijía hay quien tiene el manto verde ese que vieron allí y no funciona no le funciona y hay quien no lo tiene mi caso no lo tengo y funciona porque el manto es etérico el manto no es físico cuando digo no lo tengo no es que no lo tenga a mí todos los días me regalan uno pero yo vengo viajando y no puedo andar con el manto de Asclepio el manto de Asclepio el manto que están tomando pero voy a tener ropa que ponerme voy a tener que salir calzoncillo a la clase pero eso no lo voy a hacer no viajo con ningún manto yo los mantos los tengo en el etérico porque si Ijía te da a ti el manto de curación tú puedes curar lo tengas o no lo tengas les voy a echar otra historia esto fue en un lugar donde una paciente alumna de mi persona tenía que someterse a una operación quirúrgica y bueno tenemos que hacer el manto de energía las esmeraldas los anillos verdes todo ese sector bien y gestionamos un permiso para yo estar en el quirófano y me metí en el quirófano señores cuando estaba en el quirófano no tenía ninguna esmeralda se me habían olvidado todas no me traje el manto y todo eso y a mí eso no me importa porque si Dios sana es Dios el que sana me puse a la cabeza del paciente estuve siguiendo pues toda la operación y a las horas salió caminando perfecto se había curado tremendamente en otro caso un estudiante mío le hicieron una operación de una hernia y se le infectó fea pero fea las heridas infestadas no agarran anestesia y tenían que volverlo a intervenir limpiar y sanear todo eso eso le iba a doler además era en la ingle que para los hombres es una zona muy delicada y para las mujeres también imagínense aquello fue de terror y le dijo yo ¿por qué está? me dice sí me fue a su cabeza o sea aquí está la camilla me fue a la cabeza y empecé a hacerle decretos y empecé a hacerle algo como un reiki y cuando lo tuve bajo control le dije al médico yo dando las órdenes al médico imagínense le dije proceda ya ahora lo tuvieron que volver a abrir sanear todo eso sacar todo el ¡pum! es que fue horrible y todo eso no le dolió nada nada ya le dolió seguimos bien bueno esto es Turquía la esclepía el centro de curación ok gracias el centro de curación que hay en Turquía este túnel por el mes dijeron a los pacientes y les empezaba a hacer decretos de curación cuando salía por el otro lado del túnel no tenía nada yo no sé ese túnel muchas veces muchos quieren ir no sé si podamos ir pero quiero volvernos a llevar allí porque a mí me impresionó muchísimo eso miren el túnel por dentro qué lindo el túnel de la curación es lo mismo que nosotros hacemos pero sin túnel decretos afirmaciones claro esa época cuando existían los libritos de metafísica no le pueden decir la gente llévatelo del librito de tu casa entonces allá adentro le iban dando los decretos bien por cierto hablando de esos decretos me acordé de los secreteros los secreteros una especie de curandero que va y te dice en el oído cosas para curarte o para quitarte la brujería y todo eso nosotros no somos secreteros nosotros no hacemos esas prácticas tampoco lo que hay allí en ese túnel son unas ventanas donde se ponían las personas que hacían los decretos pero se le van diciendo a la persona y la persona lo oía oí aquí un decreto pero eso de estar diciéndole un decreto en silencio a una parte enferma eso es brujería eso lo hacen los secreteros aquí en México hay los secreteros brujos brujos que trabajan darte darte el galgo sabe dime el catemaco y hay secreteros seguro bien nosotros no hacemos eso bien bueno hay un tema hay un seguimos por para atrás por favor hay un capítulo en el libro yo no sé si están dándose cuenta que estoy explicando es el libro de curación estoy pasando todos los capítulos del libro y diciéndoles que de qué trata cada capítulo del libro curación metafísica el libro fue editado aquí en México no se confíe de que hay muchos porque pasó una cosa sacamos como que el otro día como decirte ayer los pilares de la metafísica no queda ninguno lo que queda lo que está ahí en la mesa entonces no me confío ya porque sacamos los libros y vuelan porque la gente los quiere y lo que les quería decir este es otro capítulo del libro donde hablo de la curación la madre María es un ser de salud y de curación ella viene a veces en persona a sanar hay muchos lugares de curación en el mundo puse a la la madre Tonanzi o la Virgen de Guadalupe allí porque la primera manifestación de ella fue curar pues a un familiar de Juan Diego y ay que lindo que puse usted esa gracias Lourdes es un lugar de curación yo tengo que decir muchas cosas a mi me vino un proceso artrítico en las rodillas que no podía caminar y me fui al médico y no tenía nada hicieron todos los exámenes y no tenía nada pero no podía caminar que es que me quiere que le diga y como pude me llegué a Lourdes Lourdes es en Francia donde se aparece la Virgen de Lourdes y cogí el agua de Lourdes me la eché en las rodillas la tomé y le dije a la madre María si tú me curas estas rodillas mi promesa es luego promesa como la iglesia católica es irme por el mundo dándote el curso de la madre María me fui para el hotel me tenía que parar cada tres o cuatro pasos no sé cómo llegué al hotel y todo eso señores fue la última vez que caminé así hasta el soleo rodillas tan perfectas a mí se me pegó un dedo en la cueva de Magura en Bulgaria y estaba la Virgen de la Mano que esta Virgen de la Mano es que está siendo una Virgen tan bonita y vinieron al pintor y le cortaron la mano y él agarró la mano le dijo a la madre María que si la terminaba que si se la pegaba y le funcionaba él la terminaba en el pintaje y la mano se le pegó y funcionó y terminó el cuadro y yo fui y le invoqué a esa madre María y a mí no me tuvieron que operar nada hueso quebrado totalmente a mí no me yesaron ni nada la madre María les cuento mi historia pero tengo muchas más de otras personas bien seguimos bueno vamos a hacer este decreto madre María regla de los ángeles aparte de la graduación y el sufrimiento del concepto inmaculado yo soy la salud de los enfermos bien de este señor vamos a hablar mañana largo y tendido el doctor José Gregorio Hernández el doctor José Gregorio Hernández en este momento es venerable por la iglesia católica lo va a ser santo posible que este papá el papá vergolio como es latinoamericano pues lo santifique pero José Gregorio Hernández era santo en vida mañana no sabe todo lo que van a aprender de él y sobre todo van a aprender algo de curación que hace todo el mundo y quedan sanados perfectos haciendo una práctica que se las voy a enseñar mañana bien el cuerpo etérico vamos a hablar también en el libro hablo del cuerpo etérico que es el que le da la vida al cuerpo físico hablamos en el libro de los chakras los chakras son centros de fuerza sagrados le pertenecen a Dios no dejen que nadie le ponga la mano en los chakras con intención espiritual como es eso ya les voy a explicar cuando usted está haciendo cuchi cuchi ¿ustedes han hecho cuchi cuchi? todos los niñitos nacen porque se hace cuchi cuchi bueno usted agarra por dos lados no me estoy refiriendo a eso ok me estoy refiriendo a estar tocando o poniendo manos con intenciones espirituales no lo permitan que se los hagan porque entonces ya se ponen en otra energía y se ponen los chakras son sagrados son los puntos de luz de tu presencia Dios soy eso no necesitan ni que los toquen ni que se le hagan nada no se van a abrir no se van a purificar porque alguien te los toque o les ponga la mano allí eso no existe eso se abre primero que nada ellos no se ensucian jamás y se abren solos con el tipo de vida que tú lleves tu tipo de vida pura tu tipo de vida de oración es que eso así que eso no hay que estarlo tocando para nada todos los casos de curación que les puedo contar miles les he contado unos cuantos han sido si están poniendo manos en ningún chakra en ninguna parte y al revés lo que se ponen a estar tocando chakras y esas cuestiones no salgan a nadie vayan a Caracas para que ustedes vean la lista de los gentíos que hemos curado si están poniendo manos en ninguna chakra a nadie lo que interesa es que ustedes curen no que estén haciendo chapucerías ¿me entendieron? se los repito bueno Takahashi me dijo que pusiera ese hombre ahí ¿por qué? Takahashi ya estaba desesperada anoche ¿verdad? que le pusieran ese hombre y tú no vio no, pero está muy bueno bien ¿cómo? yo pensaba se ve y se siente bien ¿por qué tú no quieres quitar? muy bien perfecto bien ahí están los chakras con los colores que corresponden o sea el de la base el blanco que es la pureza la ascensión el violeta el oro rubí aquí donde entra el energía donde se suministra todo por supuesto rosa el del corazón que es el amor divino azul el del verbo que es la fuerza del poder para decretar verde el de aquí y dorada la única manera en como ellos se activan es a través de la meditación y el tipo de vida que tú lleves no se dejen tocar los chakras miren lo tengo tan metido en la cabeza yo he vivido en Tailandia en Tailandia es penado por la ley con años de cárcel si tú le pones la mano a una persona en la cabeza porque el gobierno sabe que ahí está el chakra coronal y eso no se puede tocar presos van están tocando chakras por ahí en la India tampoco este es famoso saludo es para no estarse tocando los chakras ni nada de eso porque usted no sabe quién te lo está tocando sobre todo el de abajo ahí pasa una cosa es que me siento tantas cosas que contarle que me pasaría el día aquí esto es fastidioso no esta es una señora no la puedo nombrar famosa porque escribió libros y esta mujer no sé quién se le ocurrió hacer un seminario de ponerme a mí hablando y poner a esta persona haciendo sus asuntos con cristales y todo esto bien famosa pero eso no la puedo nombrar escribió libros y los libros andan por ahí y entonces puso una persona en la clase en la en una camilla ¿verdad? y con unos palitos así como cruzaditos se lo iba poniendo por todos los chakras y lo que se lo ponía en la chacra básica y con los palitos hacía y entonces entonces ella dijo eso es la vibración ahí que tiene que desatarla y una persona le preguntó ¿pero cómo que desatarla? y yo le dije que no chinga que vaya a chingar y bien hecho que le pasó eso porque ella no tiene que estarse metiendo con eso ¿me entiendes? si usted quiere chingar chingue si quiere agarrarle un novio o la novia por ahí agárrenlo no importa pero no se ponga a estarlo haciendo con cuestiones espirituales o sea no sé si me entendieron y yo lo digo con todo respeto porque tu papá y tu mamá se agarraron por ahí no hubieran nacido ahí no tuviera sentado pero me imagino que no se pusieron a rezar por ahí porque si no tampoco estuviera ahí sentado ok seguimos ¿me quedó claro lo de la chacra? bien como Dios es vida manifiesto vida vamos a hacer esa afirmación como Dios es vida manifiesto salud es salud perfecto seguimos bien bueno entonces viene el tema del reiki ya les he hablado bastante el reiki es una técnica japonesa importante seguimos esta técnica está miren así es como se hace el reiki señores en una camilla la persona tiene que estar relajada el reiki no se hace ni en cunclillas ni arrodillado ni esas cositas que hacen ahora que para meditar que uno se pone como que así hasta donde amasaje lo chino es nada de eso ni tampoco sentado en una silla ni el reiki es así y si usted no tiene la camilla y no lo puede hacer no es obligado para hacer el reiki lo que si es importante es hacer los decretos hacer las afirmaciones y eso es una maravilla se puede hacer este reiki bueno vamos a hacerlo me acuerdo la primera vez que estrenamos el reiki fue Mauro precisamente y al final como una semana con bronconeumonía y ni hablaba ni nada de eso y entonces yo estaba como ahorita en el escenario con mi camilla y entonces bueno un voluntario entonces todo el mundo dijo que Mauro pues está enfermo y entonces lo montamos cuando bajó del escenario no tenía nada se curó del tiro bien es entonces canalizar la energía no mezclen reiki con otras prácticas señores porque eso es una práctica milenaria todo lo que dice el libro del reiki está basado en la técnica original del reiki lo único que se sustituyeron algunos nombres de algunas entidades por las entidades originales o sea puse un reiki más original que el original no no bueno seguimos bien entonces aromaterapia musicoterapia gemoterapia no sé si el libro lo hay aquí si lo hay perfecto muy bien seguimos bien entonces la sanación se puede producir con un aroma adecuado si son genuinos los aromas vienen de las flores no químicos esto es algo que aquí en México no lo tenemos desarrollado pero bueno se puede desarrollar un sonido correspondiente como las llaves tonales que estamos poniendo vamos a ver si no hay que tienes ahí aplicación oportuna del color actitud mental positiva y sentimiento constructivo entonces son las bases de la curación muy bien seguimos aromaterapia es la ciencia que estudia la curación por medio de los olores y su influencia en todos los planos esos los olores cuando usted tiene un olor un aroma natural ese olor va al hipotálamo al hipotálamo e inmediatamente actúa produciendo un efecto yo antes de venir porque estuvimos en Egipto y trajimos unas esencias de sándalo puro y tú me trajiste la botellita esta mañana y yo agarré sándalo da poder da fuerza olerlo nada más da fuerza es increíble seguimos bien bueno aquí tiene una tablita de más o menos los olores con los rayos y para qué sirve el sándalo pues el primer rayo da fuerza poder el limón da inteligencia el olor el ilan-ilán el tercer rayo da amor el romero que es el cuarto rayo da pureza bergamota del rayo verde quinto rayo enebro para el rayo oro rubí y lavanda para el séptimo rayo esta tablita está en el libro no se preocupe por estarla copiando y generalmente los aromas se se distribuyen a través pues de frasquitos con aceites especiales escogidos que no es cualquier aceite no es aceite de comer o sea no es aceite con que frieron ustedes las tortillas de esta mañana no ese aceite no sirve para la aromaterapia es un aceite especial seguimos bien las piedras igualmente pero hay también un exceso que ha sucedido con las piedras generalmente las piedras las utilizamos trabajadas eso están poniendo geodas el otro día mismo una cosa horrenda una persona que se llama metafísica verdad con un supuesto altar o campo de fuerza entonces las geodas las geodas son las piedras brutas puestas allí con una rama un altar de brujería la verdad es que da mucha pena ver esas cosas nosotros generalmente no usamos piedras en los altares en ese tipo de cosas esto es una matista la matista atrae la llama violeta que uno la puede usar discretamente en un anillo un colgante o sea una piedrita pero tampoco es que te vas a blindar 20 mil piedras son sirve para nada el aceite yo uso a veces hoy no hoy me puso mi virgen de Guadalupe que la quiero mucho y ayer pasó una manifestación en la basílica importante pero muy importante y por eso la cargo este y bueno se precipitó esta medalla que me la precipitaron ayer y lo que les quería decir era que generalmente entonces cargo la piedra del día hoy cargo una matista mañana el azul cargo un zafiro que es el rayo azul tiene que ser piedras naturales bueno trabajadas pero que no sean químicas no sean de plástico el topazo el rayo dorado el jante el rayo rosa el diamante el rayo cuarto la esmeralda el rayo verde el oro rubí el rayo el rubí y el séptimo rayo la matista seguimos la puedo usar como colgantes eso todo en el libro bien en anillos como ustedes pueden ver allí y tú puedes hacer este decreto yo soy un hijo de Dios puro y perfecto y no tengo porque la enfermedad porque a Dios no se enferma yo soy salud entonces la inteligencia es el rayo dorado y puedes invocarlo también porque el rayo dorado cura miren esta afirmación la inteligencia divina sana mi cuerpo seguimos bien bueno la musicoterapia puedes usar la música con fines terapéuticos se determina la enfermedad y depende de la enfermedad que tenga la persona vamos a ver que música les vamos poniendo necesitas un buen tipo de sonido discos aquí se tienen llaves tonales ¿verdad? bien y para el principio que fue por donde empecé hablándoles mucho la comida lo que van a comer les hice un librito con recetas yo nací vegetariano yo nunca he comido bueno no voy a decir que nunca he comido carne porque un día las probé todas para ver a qué sabían pero más nada o sea no he vivido de comer carne no me gusta nací en un hogar vegetariano y no solamente vegetariano con una madre naturista que hacía comida al instante mi madre esto no era idea de ella ella lo estudió la comida mientras más se prepara más daño hace y menos propiedades alimenticias tiene la comida mientras menos se prepara tiene más propiedades alimenticias ahí tengo un libro de recetas muy ricas todas pues ser vegetariano no quiere decir que te estés muriendo de hambre y que estés comiendo feo y sin sabor con mucho sabor todas estas comidas y rápidos de preparar cocino yo cocino y no sé si me han visto cocinar que hago comida en un instante hago 3 y 4 platos y nada así porque la comida no tiene por qué ser tan cocinada mientras menos cocina la comida eso no quiere decir que te la comas cruda pero hay cosas de cocción rápida y que son muy sanas muy saludables sin necesidad de comer carne estos libritos si los tenemos ¿verdad? pueden tenerlos pues todos aquí los que quieran seguimos muy bien seguimos de comer muchas vegetales muchas frutas tener una vida pues bastante orgánica ahí tienen todos los minerales todos los lo que ustedes necesitan los aminoácidos que ustedes necesitan todos los tienen en esos alimentos seguimos bien bueno señores si tienen alguna pregunta yo sé que les hablé mucho les di mucha información y a lo mejor están un poco aturdidos pero a lo mejor hay alguien que quiera hacer una pregunta y yo con mucho cariño si la respuesta se la respondo vamos a ver Dante es que vamos a tener un seminario de aromaterapia Abraham y yo lo vamos a dar el viernes 20 bueno háblalo por el micrófono pues si no no te oyen ponte de pie para que te conozcan Dante Belgar facilitador ajálo que el próximo el próximo 20 de agosto en el hotel del ángel a las 7 de la noche Abraham López y yo vamos a dar un seminario de aromaterapia y gemoterapia para complementar perdóname la real academia no aprueba el término gemoterapia no existe ¿por qué? porque es se está refiriendo a otra cosa otro tipo de terapia que no le voy a hablar es cristaloterapia y te voy a decir yo pecador me confieso a Dios en mi propio libro tengo gemoterapia porque no sabía eso y últimamente pues nos hemos documentado y es un error decir gemoterapia así que lo vamos a corregir en todas partes yo tengo que estar corrigiéndolo en mi libro pero ignorantemente lo puse porque ignorantemente peca ignorantemente se condena perdóname entonces cristaloterapia bueno ¿quién más tiene alguna pregunta? dime al hacer la la meditación al hacer la meditación con el OM ¿es recomendable no hacerla si estamos pasando por una apariencia de enfermedad? ¿por lo que decías? espera tu momento la meditación en el OM ¿a qué va dirigida? al alma ya tú no se la estás dirigiendo a la enfermedad el caso que yo dije es porque se ponen a decir león a la enfermedad no sé porque yo no lo he hecho ni he estado donde lo han hecho ni nada de eso pero yo no sé si es que se ponen a decir león si están en el hígado enfermo a decir león al hígado o se lo dicen en la oreja pero yo sé que lo hacen con intenciones de curación y yo dije pero ¿quién inventó semejante disparate? lo primero que hice fue irme a mi libro de Reiki y dice déjame si yo lo digo por si acaso porque yo escribo tanto no, por supuesto que no lo consulté con personas que trabajan en Reiki dice no Rubén tú nunca has dicho eso porque no sabes que lo hablo tanto a veces que es posible que haya hecho un disparate este bien atrás hay una señora con una manito levantada Rubén muchas gracias por escucharme mi duda a esta a esta plática tan interesante que trato de no perderme nada de tus enseñanzas es la gente se muere por enfermedad una la gente bueno la gente muere por enfermedad porque ya llegó a su tiempo o le tocaba morir por una enfermedad ok cuando la gente trabaja pues la metafísica por ejemplo gracias primero de nada no son mis enseñanzas no son mis puntos de vista porque por ahí salió uno diciendo esos son los puntos de vista de Rubén digo así sigue así me acuerdo mi maestra de música María Carrasquero una mujer muy culta por la que llevó el método Martino a Caracas me contó que ella estaba en una visitando alemán con gente de la realeza y eran gente muy antipática y gente que se la querían dar de que sabían mucho no sabían nada y llegaron a Bonn ¿se ubican en Bonn? ¿no se ubican en Alemania? y cuando llegaron a Bonn ¿verdad? se le echaban así de que sabían mucho y dijeron María María Carrasquero María ¿quién fue que nació aquí? ¿un poeta? y ella les dijo sí un poeta ustedes no están cayendo no están cayendo lo que me cuentan en la historia y yo le dije profesora ¿por qué hizo eso? y ella me dijo para que sigan durmiendo en su dulce ignorancia pero ustedes no están entendiendo porque no saben qué pasó en Bonn nació Beethoven señores que no era poeta era músico y le dijo para que sigan durmiendo en su dulce ignorancia ¿verdad? yo cuando me dicen que estas son mis ideas y mis puntos de vista no les digo nada para que sigan durmiendo en su dulce ignorancia y se lo pierdan no hablo casi nada mío aquí lo que hago es transmitir la enseñanza lo que hago es revestirlo de mi manera de hablar de mi manera de presentarlo así como les hice los chistecitos con los chacras ese tipo de cosas para ser divertida la clase pero la información no es mía por eso cuando me dices tus enseñanzas no son mías tengo que aclararlo son mis puntos de vista humildemente lo que hago es ofrecerlo y es mucho lo que está ofrecido de toda esta información y no reclamo nada para mí hago como Simón Bolívar Simón Bolívar fue el libertador de Venezuela que libertó Venezuela libertó Panamá Colombia Ecuador Perú y fundó Bolivia y no se nombró dictador no se nombró jefe no se nombró presidente no se nombró nada de nada les dio la libertad y nada y renunció a todos los honores doy todo esto y yo no me proclamo director de ustedes ni nada de eso hasta el punto grave de que hacen disparates y yo no estoy llamando a nadie para decir eso no se hace yo no dirijo a nadie ni estoy llamando a nadie nunca fui educado espiritualmente por Connie Méndez y otras personas que no fueron precisamente que me educaron pero que tuvo una influencia y no fueron cualquier persona Connie Méndez fue mi maestra diez años con ella yo les quiero decir algo nunca le pedí una cita para hablar con ella jamás yo me llevaba por sus libros y era mi amiga cuando yo iba con ella era para cantar en el piano para divertirlo hacer chiste y burlarlo de la humanidad que nos divertían no saben cuánto jamás nunca nunca y luego me tocó estar con Lucy Little John el complemento de Serapis Bey un maestro ascendido encarnado y nunca 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 le pedí hablar con ella cantaba con ella tuve escenas por ahí las tengo escritas muy divertidas jamás jamás porque un ser que lo da todo uno lo que tiene es que agarrarle todo Cody Mendes lo daba todo y yo le agarraba todo que más le voy a pedir Lucy lo daba todo Lucy Little John lo daba todo yo lo agarraba todo y por eso me paro delante de ustedes a hablar de todo esto porque les agarraba todo que más les voy a pedir que más les voy a decir y lo que hacía era darles y darles y darles y darles sin pedirles nada el otro día fue un concierto de Isabel Pantoja ¿sabe quién es Isabel Pantoja? la quiero mucho me gusta como canta es posible que ella conozca de mi persona porque lee mis libros etcétera etcétera y fui al teatro y ella se bajó del auto y yo estaba ahí y yo no me le acerqué porque ¿a qué a qué ahí iba yo a oírla cantar y me cantó no a mí solo le cantó a un teatro y con eso salí satisfecho y no se me ha ocurrido nunca pedirle una cita para hablar con ella esto todo te lo explico a ti que me hiciste la pregunta para que vayas entendiendo todo este proceso y con respecto pues a la pregunta que tú me hiciste nada es mío y lo que tú me preguntaste se me olvidó ¿qué fue? ¿cuál fue? dame la dame la este a ver la gente se muere por el ah ok ya 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 me acordé ok muere la muerte muy bien la muerte primero que nada la muerte no existe yo no conozco todavía el primero que se haya muerto eso no existe nadie se muere tengo muy fresca pues la sobre todo la de mi madre más que la de mi hermano que también desencarnó pero la de mi madre fue típico este se murió en Estados Unidos desencarnó en Estados Unidos y en Estados Unidos te sabes que uno no mira a los muertos se los llevan te dicen te preguntan ¿cuándo quieres que te lo pongan? en un saloncito bello precioso así me pusieron a mi mamá el día que ellos dijeron media hora no sé cuánto fue poquitito y ¿cuándo fui? bueno un momento muy difícil ver la muerte ahí todo eso y cuando la vi dije pero tú no eres mi mamá y tú no eres mi mamá y tú no eres mi mamá y no era mi mamá o sea ¿quién era? no estaba ahí ya mentira ella estaba viva en otro plano la gente sigue viva en otro plano los mandamientos de Moisés dicen no matar ese no de la Biblia es que no se puede no es que no lo haga que no se puede no se puede matar a nadie nadie se puede morir eso no existe uno desencarna siempre por karma todo es por karma nosotros nos ríe todo es el karma no hay nada que no sea karma pero les quiero aclarar que el karma no solamente es negativo porque la gente piensa que el karma es negativo y el karma positivo también entonces tú tienes tus respiraciones contadas cuando tú naces a ti te dicen usted tiene ochocientas noventa y ocho tres cuarenta mil décimas de respiraciones de millones de trillones de cuatrillones de respiraciones el día que tú hagas la última respiración ¡pum! caes muerta ahí donde estés así que los que creen mis enemigos están esperando que yo me muera no me voy a morir sino cuando se me esté a ti de mi respiración ni antes ni después entonces ese es el momento en que uno desencarna cuando ya se te han concluido tus respiración citas que te dieron por eso hay que respirar lento y todo para que le haga más bien bien entonces siempre es por carne ¿alguna pregunta más? dígame usted buenas tardes a todos tiene prácticamente dos años que me he iniciado en esto lo que me cuesta muchísimo trabajo es saber cómo meditar en los libros de Cody Mendes dice que cuando tienes un problema pienses en Dios obviamente no quiero caer en la onda de que si no sé cómo es Dios cómo pienso en Él quiero pensar que para mí lo que sería pensar en Él y la meditación como bien tú no eres el único y todos la mayoría de las personas tienen esta situación y lamentablemente pues no puedo defender a mi maestra Cody Mendes no enseña a meditar lamentablemente pero en mis libros o los libros que Dios me ha permitido escribir ahí sí vas a encontrar más que material tengo un libro que se llama Vipassana que es un libro lo hay ¿verdad? ahí te enseña a meditar hay dos tipos de meditación la meditación para la conexión la meditación puede ser horizontal o vertical la vertical es la de la conexión con tu alma tu Cristo interno ¿cómo se hace? bueno vas visualizando tu Cristo te quedas en silencio y cuando hicimos en algún momento la alusión al OM era para ese tipo de meditación y existe la otra que es horizontal que es para expandir esa energía hacia todos los demás esto es lo que debemos hacer los metafísicos todos estas meditaciones bien para la meditación horizontal tenemos el libro allí meditaciones diarias ¿tú lo tienes? ok bien tú agarras tu librito de meditación diaria por cierto que es chiquitito y es bien barato y sacamos una nueva edición ¿como cuánto cuesta debe estar el público? 60 pesos menos 5 dólares más o menos bien entonces fíjate lo siguiente ahí dice amada presencia de Dios yo soy en mí todas empiezan por ahí yo me acuerdo yo no entendía eso y me puse a dale que te pego dale que te pego dale que te pego y no hizo nada más y hay que ver lo que eso significa amada presencia de Dios yo soy Dios está aquí en mí que es así como que agarraras y te lo tragaras realizar eso mismo ya te estás poniendo en contacto con Dios es la meditación pensar y meditar en eso y en lo que puedes hacer en tu cama yo tengo la cama porque yo medito en el respaldo de mi cama me voy para donde tú pones la cabeza ahí me recojo pongo mis piernitas así que tipo hindú y ahí medito y pongo amada presencia de Dios yo soy en mí en mí y te quedas allí a realizar eso la realización de eso representa que todo tu cuerpo se vuelva a luz de que desaparezcan todos tus problemas desaparezca todo lo negativo pero después la meditación sigue porque dice hay decretos para la humanidad primero del rayo azul los domingos hoy es hoy es sábado entonces fíjate está la meditación del día sábado el maestro sangermente da una instrucción hay unos decretos con la llama violeta 10 sábado para mañana domingo es con el rayo azul y tú vas haciendo eso todos los días religiosamente ese es un tipo de meditación nosotros tenemos otro tipo de meditación hay una que es la conexión con el alma esa es completamente vertical el librito no es de venta pública eso no lo tenemos ¿verdad? pero te quedó por ahí alguno ¿sí verdad? ¿cuántos quedan? 5 bien los vamos a liberar un día de estos los voy a liberar para que se venda para todo el mundo es exclusivamente de contacto con el alma y con tu Cristo la razón por la cual tenemos esas a veces algunos libros así que no los liberamos es para que no los ensucien no que no los ensucien es que no es que los pisen para que no me vaya a pasar como con el libro de curación metafísica que agarraron el rey y para hacer cualquier cosa y no mantener puras algunas cosas sobre todo lo de mayor cuidado esto se lo han dicho a los maestros muchísimas veces que le ensucian sus cosas que ellos dan con tanta pureza y lo desvirtúan ¿verdad? entonces yo pues mientras pueda tener algunos cuidados por eso esa meditación con el alma este no se la doy a nadie aquí me dice el gran 5 si tú quieres una te doy el privilegio háblate con Abraham y se lo traes mañana porque imagino que aquí no lo tienes entonces dile muchacho que está vestido de masco allá atrás bien bueno alguna pregunta más si diga señora buenas tardes respecto a lo de los chakras este yo sabía bueno me habían comentado que el chakra era el primer chakra depende puede ser el primero de arriba para abajo o el primero de abajo para arriba el que se encuentra entre los penitales era rojo ajá y aquí me dicen que el que sigue es este anaranjado ajá y aquí me dicen que es violeta ajá y el violeta es el que está aquí en la colonia que es la conexión directa con Dios pues esa es mi duda y aparte este acá esta persona que bueno me dijo de los chakras que para desbloquear los chakras ahorita con lo que usted me está diciendo pues ya me está muy confundida este queda tronando los dedos tres veces ajá haciendo este la el triángulo que es este bueno tiene que ser de izquierda derecha ajá que significa el padre y el hijo y el espíritu santo no sé ahí si ya me causó mucha confusión esto que si está bien o no está bien y si los colores así deben de ser o como ahorita los estoy oye 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 tú fuiste a esa persona o ese grupo te dijeron eso aquí te dicen otro yo conozco otro ¿verdad? donde dicen que el chakra de abajo lo rige Verónica Castro el otro chakra lo tiene Luis Miguel es porque está en serio yo conozco a esa persona ya desencarnó no la puedo nombrar porque bueno con respeto el de más arriba es no sé ¿cómo? sí, sí así vamos y si vas a otro grupo te van a decir otras cosas nuestra misión aquí no es desmentir a otros grupos yo te voy a decir que eso que te enseñaron es verdad o es mentira yo no lo voy a hacer porque mi misión en la vida no es esa mi misión es darte la enseñanza de la jerarquía espiritual no sé si sabe quién es la jerarquía espiritual es la máxima autoridad planetaria sobre todo esto sobre metafísica y sobre enseñanza espiritual todo esto como dije hace un rato lo digo es con mis palabras porque bueno soy la persona que está hablando pero la información no es mía es de ellos entonces es cuestión de que tú decidas con qué quieres seguir y no hay ningún otro problema ¿me estás entendiendo? si tú crees que estás haciendo eso se van a desbloquear los chakras mi amor ponte a hacerlo y ahí pasarás toda tu vida haciéndolo no lo digo con todo respeto ¿verdad? ya les dije cómo se despiertan los chakras con la meditación cada chakra tiene un rayo esos rayos no son de adorno el azul de aquí es porque es el poder del verbo ponte a decretar ponte a realizar tus decretos al poder del verbo y este chakra se te desarrolla muchísimo ponte a meditar e iluminarte y este chakra se te despierta se te abre es que no es por estar haciendo cualquier cosa sino la actitud de vida todo es la actitud de vida para aprender en salud siempre ¿quién? allá atrás hay una manito deja la manito levantada porque no vas a ver ok buenas tardes a todos yo sí tengo una pregunta sobre los rayos exactamente yo igual tengo los libros de Connie Méndez de hecho Connie ya fue la primera el primer contacto que tuve con la metafísica y siempre dice que nos visualicemos entre los rayos según lo que queríamos invocar pero yo cuando quiero visualizarme en nombre del color ok quisiera ver cómo cómo aprender a visualizarme con el color que quiero invocar bien los rayos no son los colores ¿entendieron? el amor que es del rayo rosa no es el color rosa el amor es abrazar es besar tener consideración con los demás no sé si me entendieron la llama violeta es la llama violeta del perdón pero el perdón no es el violeta entonces se puede vestir violeta y seguir odiando a tu mujer es perdonar a las personas que te hizo algo daño que se da daño etc y precisamente eso habla el libro que va a salir muy pronto muy apurado en que salga porque todos estos disparates que he estado hablando yo hoy se van a curar con eso ese libro se llama psicología de los siete rayos es llevar el conocimiento de los rayos no es llevarlo porque nuestros maestros lo hacen los maestros nuestros no trabajan así con colores esas cosas yo trabajo con actitudes la actitud produce un color pero no es el color el que produce la actitud no sé si me entendieron o sea cuando usted perdona sale una energía de color violeta pero cuando usted usa el violeta no quiere decir que perdone entonces el color bueno está bien pero no es primordial lo primordial son los hechos las acciones lo que usted esté haciendo y precisamente se llama psicología de los siete rayos y ya terminé también psicología del alma porque la psicología del alma es el cristo pues vienen hablando del cristo y no tienen conciencia y están haciendo disparate ah pero hablan del cristo y dan la clase del cristo una vez ya no ya yo leí la clase del cristo eso no es así el cristo es toda una vida porque es el trabajo de la conciencia entonces los rayos ya lo sabes son las actitudes no es necesario que veas ningún color medita en el amor ahora si estás meditando en el amor tu mente se pone rosado bueno maravilloso no hay ningún problema pero no es necesario que tú estés viendo colores no sé si les estoy hablando de una metafísica demasiado adelantada pero aquí algunos psicólogos hay dos o tres creo están entendiendo y creo que estarían más de acuerdo con esto que estoy diciendo que lo otro porque lo otro es ir a la parte supersticiosa mágica de lo otro que estoy hablando yo es ir a la parte real lo que la psicología es la psicología es en realidad que es la modificación de las conductas a través de una actitud mental eso es más psicología no puede ser y eso es lo que Connie Mendes me enseñó a mí y eso es lo que yo he puesto en práctica y eso es lo que quiero transmitir pero me han agarrado el rabado por las hojas y se ponen a estar haciendo fantocherías diciendo que es metafísica y resulta que están odiando están criticando están condenando a la gente no sé es que ahí pasan tantas cosas el otro día en un gran hermano en España aquí pasan gran hermano ¿verdad? o lo han hecho varias veces muy bien uno de estos actores le llamaron marica para insultarlo una marica que es un gay que no sé cuánto Boris Aguirre que tiene un programa en ese momento tenía un programa de opinión pública promovió que fuera un delito utilizar utilizar la palabra gay como insulto y también la palabra puta o prostituta o alusión a una relación sexual como una persona como un hecho peyorativo de la conducta humana y se consiguió lo grande fue que lo consiguió y me me sorprende pues no es un adelanto de la raza humana eso es cultura y me sorprende que por ejemplo haya metafísicos que se llaman metafísicos y condenen a una mujer porque estaba haciendo el amor con otro hombre dentro de la misma metafísica gracias al padre nunca me he ocupado y eso que yo con metafísicos todo el día todo el año cada hora y todo eso quien se acuesta con quien si están casados no están casados se lo hacen por arriba por abajo por la boca por la jovena porque la metafísica empieza de aquí para arriba no yo como decírselo en todas las clases se los enseño como lo enseñó Connie la metafísica empieza de aquí para arriba así que lo que pasa de aquí para abajo no es problema de la metafísica ni de los facilitadores de metafísica ahora no se pongan a estar chingando por ahí digan que lo enseño les doy permiso que la metafísica era de aquí para arriba así que de aquí para abajo vamos a gozar bien ¿alguna otra pregunta? sí allá hay una manito levantada ya deben de tener hambre son la una la unicina bueno pues buenas tardes hola hola mi pregunta es de que yo estoy empezando también con las prácticas de Reiki llevo muy poco tiempo y siempre había visto poner varias personas las manos en una sola persona entonces también esto quisiera saber por qué por qué es malo que se pongan tantas manos en una persona primero que nada eso que te están enseñando no es Reiki eso es una aberración salvaje estúpida anormal grosera ignorante de algo tan sagrado no es ni el Reiki verdadero ni el Reiki original japonés ni el Reiki de la metafísica te lo abierto señora mire óiganme una cosa cada ser humano tiene una energía la energía de su ser de su Cristo tu energía ¿verdad? muy bien está el paciente que tiene la suya por supuesto lo que es el paciente toda enfermedad es inarmonía es un caso de inarmonía X dentro del cuerpo cada enfermedad pues tiene un estudio qué tipo de inarmonía es bien esa persona lo que necesita es que se le armonice cuando se necesita el Reiki es porque lo que se necesita es armonía y tú tienes que afinarte o tienes que existir una afinación con esa persona que te va a dar el Reiki por eso yo no pongo este cuerpo el mío en manos de una persona que yo no conozca porque yo qué sé si esa persona está armonizada yo no sé si viene de pelear con el marido con la novia con el novio y me viene a traer esa energía a mí yo no sé si esa persona tiene traumas sexuales como esa que anda diciendo que el ser prostituta o votarse con un hombre es pecado y lo ve como algo negativo y es metafísica y yo no me pongo bajo la relación de ese ser porque me va a meter esa energía a mí dentro de mi cabeza una persona que tenga problemas de limitación económica personas que estén juzgando y criticando a la gente te lo va a meter en la cabeza entonces muy bien si yo escojo la persona que me va a hacer Reiki porque lo necesito tengo que escoger a alguien armónico que yo conozca y todo esto y eso cuesta conseguirlo no cuesta dinero conseguirlo bien tú te imaginas la varaunda el relajo de vibraciones que es que tengas a tres cuatro personas mandándote energía al cuerpo sin tú saber qué problemas tienen ellos y te lo están metiendo a ti dentro del cuerpo o sea en vez de tú estarte sanando y armonizando te estás enredando más recibiendo problemas que tú no tienes eso es un desastre eso es un desastre es la cosa más horripilante que yo he visto al respecto de curación desde el punto de vista espiritual es que ni los brujos lo hacen digo los brujos tú pones brujos solo yo me voy yo estudio mucho soy folclorista yo me voy a ver los brujos allí en la en la en el Zócalo y es un solo brujo o un solo paciente sí pero es verdad porque ellos saben de esto los brujos saben muchas cosas de las energías y no permiten que nadie se atraviese ni que nadie se meta en eso por eso es la razón que no deben utilizar este varias personas haciendo la aquí a una sola persona bien bien dígame usted ok ella me pregunta si uno mismo se puede hacer reiki muy bien si tú tienes dolor de cabeza verdad y te hacen reiki para quitarte el dolor de cabeza ¿quién tiene el reiki? ¿quién tiene el dolor de cabeza? yo tú entonces te vas a dar más dolor de cabeza que te va a duplicar triplicar va a duplicar el dolor de cabeza tienes que buscar a alguien que no tenga dolor de cabeza ¿verdad? te voy a decir una cosa y se los digo aquí sinceramente y lo tengo en el libro que me ha costado la cabeza me la han querido corruptar por lo que voy a decir pero lo tengo que decir porque es enseñanza de ellos hay un grado en el sendero cuando ya tú empiezas a ser discípulo que ellos te prohíben que a ti te ponga la mano cualquier persona pero no todo el mundo tiene ese grado uno debe de tener cuidado quien te pone en la mano porque te va a transmitir sus estados de conciencia si la persona es carente si la persona está enferma si la persona tiene problemas económicos tiene problemas mentales problemas psicológicos te los va a transmitir a través del reino y sostengan la seguridad espero que les quede bastante claro bueno dime lo que pasa es que aquí en México está todo eso muy pequeñito todavía no se abre que está pequeñito que no es rey pero no es mejor espérate espérate lo hicieron yo no sé de qué México estás hablando tú aquí el rey que está regado por todos lados pero estado por estado pero ¿qué es lo que pasa? van a un curso y piensan que ya pueden ahí sí te da la razón ¿verdad? van para un cursito por ahí y hay otro problema cobran ¿me entiendes? que nosotros no cobramos sí, sí, sí ahí tienes toda la razón la manito tuya para una persona que es alcohólica ¿qué se recomienda hacer? ¿la llama violeta o el servicio de curación? ninguna de las dos cosas que vaya alcohólicos anónimos no se ríen porque los alcohólicos anónimos están fundamentados en el maestro que enseñó a Tony Mendes que es Emmett Fox y se desplegó un protocolo de tratamiento hecho psicológicamente para tratar eso porque el alcoholismo es una enfermedad y al alcoholismo al alcohólico hay cosas que se le pueden decir y cosas que no se le deben de decir cosas que se pueden hacer con ello y cosas que no se pueden hacer y usted no lo sabe algo que es es convencerlo que haya para alcohólicos anónimos como una persona en drogas que vaya a un instituto especializado porque usted no sabe cómo se trata un alcohólico usted no sabe cómo se trata con drogadicto y aquí tengo aquí psicólogos que saben que eso tiene que ser tratado técnicamente psiquiátricamente psicológicamente depende del grado que tenga entonces eso es algo serio como trato de ser serio no soy serio pero trato de ser serio ¿verdad? les digo a ustedes las cosas como son para que en realidad consigan la solución a sus problemas porque tú yo no te voy a decir a ti que lo pruebas de la llama violenta porque vas a ir bebiendo podrás utilizar los rayos pero tienes que utilizar en el plano físico las que ni siquiera son físicos porque alcohólicos anónimos es tan metafísico tan maravilloso yo conozco todos sus planteamientos son estupendos ¿verdad? y te dicen cuando dan las ganas de tomar alcohol que es lo que tienes que hacer etcétera etcétera vea hay una manito si gracias por escucharme este a una de la pregunta de la señora ¿cómo me protejo yo cuando convivo en la familia con un alcohólico? ok bien es muy cada situación es distinto yo no sé si es alcohólico tu padre tu hermano tu marido yo no sé tu hermano bueno no es tan grave más grave cuando fuera cuando es tu tu padre tienes que ir tú también alcohólicos anónimos porque te van a decir cómo se trata a un hermano alcohólico protégete ya bueno entonces con las protecciones que nosotros enseñamos el rayo blanco para no te cuando te borracho no te vaya a tirar un cuchillazo una cosa de esas lo hacen entonces tú te vas a proteger y puedes hacer algo no sé si te guste o no te guste pero es pero funciona es que saquen esa energía de tu vida puede ser que él se mude consiga una novia y se vaya tú consigas un novio y te vayas y te saquen esa energía inarmónica entonces esto no es armonioso yo no acepto esto ni para mí ni para nadie yo quiero que esto me lo arreglen ya y tú vas a ver que algo va a suceder que esa inarmonía te la sacan de tu vida porque sucede yo he tenido casos no de alcohólicos pero de con otras temáticas ¿verdad? y se han liberado ahí hay una manito levantada ¿sí? hola Rubén buenos días buenos días a todos estoy muy contento de estar aquí antes que todo contarles mi problema y la respuesta que quisiera yo hacerle la pregunta yo prefiero directamente que me hagas la pregunta porque tú tengo mucho tiempo ah perfecto al día de hoy que yo conozco la metafísica soy feliz con ella y transmitiéndola pero tengo problemas en el trabajo y en mi vida cotidiana dime el problema dime la pregunta yo que me ataca todos los días por mi energía positiva por los comentarios positivos que tengo ¿cómo puedo aprender a perdonarlos y a liberarlos? diciéndole yo te perdono te envuelvo en la llama violeta y no permito que nada negativo me pueda tocar hazlo tantas veces hasta que empieces a ver que eso te funciona el asunto que pasa es que hay clases ahora en la tarde tenemos un tiempo limitado para almorzar tenemos un tiempo limitado también que nos suede el hotel el salón y no puedo alargar esto mucho más yo creo que le voy a dar paso ¿quién viene ahora? ¿quién? ok, sí entonces y una cosa después que hagan lo que voy a hacer con Cindy no se me vayan le voy a pedir unos segunditos nada más que quiero colgar una fotito de ustedes en el Facebook y la vamos a tomar antes de irnos sí, toma aplausos 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 la yo lo que voy a hacer